¿Qué pasa chavales? Vamos con un preguntas y respuestas que yo sé que os encanta. Yo os explico muy rápidamente la dinámica del vídeo. Vosotros me dejáis vuestras preguntas en los comentarios de este vídeo y en el siguiente preguntas y respuestas os las responderé. O responderé las más interesantes porque son tantas que no doy abasto. Y como siempre me gusta empezar con José Gámez, que me hace seis preguntas en una. Me pregunta por la tercera temporada de Seirigen Soki. Decirte que bueno, que primero vamos a ver la segunda temporada cómo le va en datos. Material de origen sí que es disponible para hacer una tercera, una cuarta y una quinta temporada. Pero hay que esperar a ver cómo le va a esta segunda temporada en datos. Bueno, más que en datos, en dinerito. Si ganan dinerito, pues seguirán haciendo temporadas y si no, pues no. ¿Qué pasa con la segunda temporada de My Happy Más Real? Decirte que es muy simple, que simplemente se está produciendo ahora mismo. Es un anime que se emitió en 2023, así que más o menos en producir un anime se suele tardar dos añitos. Para 2025 seguramente la tendremos. La segunda temporada es completamente oficial, ¿eh? Respecto a Sosona O'Firen, decirte que no vamos a tardar mucho en ver esta segunda temporada. Ya que el estudio de animación está poniendo todos los medios materiales y todo lo posible para seguir animando Sosona O'Firen. Yo calculo que principios de 2026, finales de 2025, ahí tiene que estar la cosa. ¿Qué animes de los 80 y los 90 me gustaría que volvieran? Pues te digo, a ver, no sé si son de los 80 o los 90, pero te voy a decir animes que me gustaría que hiciesen un remake. Por ejemplo, uno de los animes es Monster. Es una historia de 10. Me encantaría que hiciesen un remake bien hecho. Claymore también me encantaría que hiciesen un remake con su final de verdad. Y también el Feilied me gustaría otro remake, ¿por qué no? Mi signo del estudiaco es Scorpio, pero vamos, ya te digo yo que esto yo no tengo absolutamente ni idea. Sé que soy Scorpio porque una, dándome una chapa que no veas, que no signo Scorpio, no ya que no te cuentes. Sí, sí, soy Scorpio y yo haciendo así todo el rato yo. Sí, 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 venga, venga, vamos a otra cosa. Santi me pregunta por la segunda temporada, tomégame seca y decirte que tengo un vídeo en el canal donde lo explico muy profundamente todo. Así, como resumen, para responderte, te digo que están teniendo problemas con los empleados, en concreto con el director de arte del anime. Básicamente lo que les pasó fue que anunciaron una segunda temporada sin tener absolutamente nada preparado, nada cerrado, nada contratado, absolutamente nada. Fueron a lo loco. Habrá la segunda temporada y no tenía absolutamente nada atado. Y de ahí viene todo el retraso que estamos sufriendo. Respecto a una posible tercera temporada decirte que sí, que seguramente habrá una tercera temporada, pero bueno, hay que ver los datos de la segunda o primera, como he dicho anteriormente. Respecto a la obra decirte que va genial, en papel vende un montón y la obra sí que es verdad que está finalizada. Está finalizada pero han hecho otra obra más en plan spin-off, así que vamos, es que tiene material más que de sobra para hacer muchas temporadas y muchísima fama. Es un anime, una obra muy muy famosa en Japón. Nicolás me pregunta por cuánto material ha adaptado el anime de Arifureta y te respondo con que Arifureta ha adaptado exactamente la mitad de todo el material de origen. Ha adaptado un total de seis volúmenes de trece disponibles. Vamos en la mitad. Seguramente, seguramente esta tercera temporada le continuará una cuarta temporada, que esa cuarta temporada sea la final. Y más viendo los ritmos de publicación, tres volúmenes, cuatro volúmenes por temporada, da exactamente eso. Así que cuando veamos la tercera, tenemos que prepararnos para la cuarta, porque la cuarta será el final. También decirte que la obra de Arifureta está finalizada, ya tiene su final y está todo cerrado. Zenio me pregunta por la tercera temporada de Tomozaki Kangin, decirte que es muy muy complicado de saber, pero que lo más probable es que no haya. Aunque también os digo, cuando terminó la primera temporada pasó exactamente lo mismo que ahora cuando terminó la segunda temporada. Y anunciaron esta segunda temporada, pues por sorpresa y contra todo pronóstico, porque los datos no es que sean buenos, así que digamos. Pero vamos, si te tuviese que decir algo, te diría de que no, no habrá una tercera temporada. Si la anuncian, pues oye, mira, me he equivocado y mejor para todos, pero vamos, lo más normal es que no haya. Cuarta temporada de Iruma-kun la he respondido en otros vídeos, decirte que no, la serie está cancelada. Escrito por el mismo autor en el manga de Iruma-kun. No habrá cuarta temporada. Respecto al remake de Tokyo Ghoul, nada, olvidarse. No habrá remake de Tokyo Ghoul. Hay muchos problemas legales y no habrá remake de Tokyo Ghoul. Ojalá, pero no, no habrá. Tampoco os quiero mentir, o sea, si es que no es, no. Jawsberg me pregunta por la nueva temporada de Komi-san, no puede comunicarse. Te digo de que es oficial que habrá una nueva temporada. ¿Cuál es el problema? El estudio de animación, y es que el estudio de animación encargado de hacer Komi-san se separó en dos. Así que claro, con la mitad de personal, con la mitad de absolutamente todo, pues tardarán el doble de tiempo en sacarlo. Es cuestión de tiempo, ya tiene que estar a puntito de anunciarse la temporada y de decirlo en una fecha estrena y tal. Pero bueno, hay que esperar porque han tenido estos problemas, entonces tardan más. Marco Berisso me pregunta por la tercera temporada del anime del paradiso. Te digo que seguramente no habrá tercera temporada, ya que a la segunda temporada le fue algo mal en datos, en audiencia, en absolutamente todo, le fue bastante mal. Así que no creo que haya una tercera temporada. De hecho, la segunda temporada fue un poquito sorpresa que la amitiesen, que la anunciasen, porque la primera temporada tampoco es que destacase mucho. Pero bueno, tercera temporada yo lo veo casi imposible. Respecto a la segunda temporada de Tengoku Daima Go, pues te digo que hay que esperar que el manga avance bastante más para tener una segunda temporada. A ver, habrá, pero dentro de mucho tiempo. Respecto a la tercera pregunta decirte que no lo sé, o sea, es muy muy complicado de saber. Lo más normal es que no, ya que es el típico isekai que tiene la maldición de los isekais. Los isekais no suelen continuarse casi nunca. Gamer Night me pregunta por la tercera temporada de Maogun Saiyo, y te digo que es bastante difícil de saber. Pero lo más normal es que no haya continuación. ¿Por qué? Porque es un estudio de animación que no suele continuar sus animes, así que seguramente no. ¿Don Sako Gal, segunda temporada? Pues yo creo que sí, que habrá una segunda temporada. Además, recientemente ha terminado su historia. Yo creo que van a aprovechar este hype y seguramente anunciarán una segunda temporada más pronto que tarde. Yo creo que tendrán una segunda temporada. ¿Por qué no? Creo que sí. Otra pregunta que me haces es si Saiha Kutamer tendrá continuación. Y te digo que no, que únicamente hicieron esta obra para promocionar su material en papel. Aunque sí que es verdad que tuvieron muchísimo éxito, no se esperaban ese éxito. Pero vamos, que el anime incluso está diferente a partes de la novela ligera, del manga, o sea, que no. Simplemente lo hicieron para promocionar. Kirito me pregunta por la segunda temporada de Kanoho Ga Koushaku. Te digo que ha tenido buenos datos, siempre ha estado en los top 10, aunque falta bastante material de origen para poder adaptar una nueva temporada. Además, tiene toda la pinta que ha sido anime para promocionar sus novelas ligeras. Así que bueno, es difícil de saber, pero lo más normal es que no, es simplemente un anime para promocionar. Y el correo me pregunta si habrá sexta temporada de Bungo Strike 2. Y te digo que seguramente sí, no es oficial ni nada, pero vamos, si ha hecho cinco temporadas seguramente tendrá una sexta. Y si el anime de Vampire Dice tendrá una continuación. Y te digo que es muy, muy difícil que continúe, ya que actualmente hasta el manga está suspendido. Lo veo muy, muy complicado que haga un anime de un manga que está suspendido, o sea, lo veo casi imposible. Así que seguramente no. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, deja tu like, tu pregunta y nos vemos. Así debo... Gracias.